¡Los americanos! ¡Oye tú! ¿Pero dices que vienen los americanos? ¿Por dónde? ¡Por aquí! Benditos de Villar del Río Como alcalde vuestro que soy os debo una explicación Y esta explicación que os debo os la voy a pagar Acuérdate que el largo es el de los minutos Pero cuidando siempre de que la rotación semicircular de la aguja grande Coincida con el meridiano de Gremis, ¿comprende? Tú vas empujando la aguja conforme vean la hora en este reloj Que yo como alcalde vuestro que soy os debo una explicación Y esta explicación que os debo... ¡Oye, oye, 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 oye... Porque yo como alcalde... Yo no sé si os habréis enterado que el señor alcalde... Oye, señor alcalde, cállese Dejen a mí, déjenme a mí ¡Cállese! ¡Papá! Bien, mi querido señor alcalde He venido a comunicarle para fecha muy próxima La visita de unos buenos amigos Los representantes de un gran pueblo Que no vacilan a ayudar a sus hermanos de más escasa fortuna Estos amigos, señor alcalde, son los americanos del norte Y más exactamente los delegados en España Del programa de recuperación europea European Recovery Program O más sencillamente, Plan Marsal Ahí la veo Yo no sé si os habréis enterado todavía Que el señor alcalde os debe una explicación Pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo El plan Marsal no llega del extranjero pa' nuestro avión Y ajedadad Venga, la calle de Rocío, echármela más para adelante. ¡Más! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Burro! ¡Conezca este palo! ¡Ahora mismo! Y vosotros, ampliazadlo bien. ¿Estamos? Sí, señor. Venga, hombre, date prisa, que hay que atender enseguida. ¡Cixta, hombre! ¡Venga! ¡Pedro, ya puedes conectar! ¡Ahora mismo! Gracias por ver el video.